Su piel es dos o blanco, solo tiene tres. Su piel es transparente y verde a la vez. Sus ojos amarillos me hacen enloquecer, tiene algo ese chico y yo no sé qué es. Sus ojos inseparables me veo muy probable llevarle al altar. Siempre viste de blanco y le sienta muy bien. Nunca lleva zapatos, él sabrá por qué. Somos inseparables ya conocen a mis padres. Él es feliz y yo soy feliz. Mi novio es un zombie, es un muerto viviente que volvió del otro mundo para estar conmigo. Mi vida ya tiene sentido. Recuperé el amor perdido, intacto pero podrido. Sus ojos amarillos me hacen enloquecer, tiene algo ese chico y yo no sé qué es. A veces pienso que no puede ser, pero yo sé que nada me separará de él. Está muerto aunque lo niegue, él es un zombie pero me quiere. Sé que no puede ser. Somos inseparables ya conocen a mis padres. Él es feliz y yo soy feliz. Mi novio es un zombie. Mi novio es un zombie, es un muerto viviente que volvió del otro mundo para estar conmigo. Mi vida ya tiene sentido. Recuperé el amor perdido, intacto pero podrido. Mi novio es un zombie. Mi novio es un zombie. Mi novio es un zombie, es un muerto viviente que volvió del otro mundo para estar conmigo. Mi vida ya tiene sentido. Recuperé el amor perdido, intacto pero podrido. Mi novio es un zombie. Mi novio es un zombie. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap No, 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 no.